Llega un momento en la vida en el que la rutina te atrapa. No puedo, es que tengo que estudiar y... La solución es rodearse de buenos amigos. Estas historias de diseño, anfetas, rulas... ¡Menuda cultura general! Y olvidar la realidad. Enrique San Francisco. Este chico ha habido suerte, nos ha salido muy estudioso. Jesús Bonilla. Vivo en un piso pequeño, lleno de ruido, de padre, de hermano. Jorge Sanz. Ese, lo que quería era pegarse un revolcón contigo. El chocolate del loro. Señor amigo, Señor amigo, Señor amigo.